Hola, soy Fran González de Conceptos Financieros Crown. Esta película está basada en una parábola extraordinaria que Jesús contó sobre un hombre rico y un mendigo. Veremos que la riqueza terrenal es temporal. Dios la provee para atender nuestras necesidades, pero también para ayudar a otros a nuestro alrededor. El dinero y la riqueza no son malos, pero ninguna cantidad de dinero o posesiones puede satisfacer nuestra necesidad más profunda. Todos tenemos un vacío en forma de Dios que solo Cristo puede llenar. Nuestra fe y las elecciones que hacemos determinan nuestro destino eterno y el legado que dejamos atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! 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 ¡Ajúdame! 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 ¡Limosna! 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 ¿Cómo osas tocarme? ¿Quieres que sea impuro también? No debería dejarte mendigar en mi puerta. Perdóneme, señor. Perdón. Hace días que no como. Me pregunto si no podría darme las sobras que caen de su mesa. ¿Las sobras que caen de mi mesa? ¿Y qué comerían los perros? Tengo negocios que atender. ¡Tome! ¡Quémelo! ¡Está infectado! ¡Finalmente ha llegado! Mi hermano favorito, ¿qué quieres de mí ahora? Hoy me reparamos en gastos. ¡Ya lo veo! Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y vivía rodeado de lujos. A su puerta, cubierto de llagas, un méndigo llamado Lázaro ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. ¡Ay, Dios, ayúdame! Y llegó la hora de que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la próxima. Y llegó la hora de que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida. Y llegó la hora de que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida. Y llegó la hora de que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida. ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!